Hola, semidioses, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos ante un vídeo para que vosotros votéis qué miniatura queréis. Ya sabéis que el vídeo de Kratos versus Thor, que bueno, lo publicité aquí en Kratos vuelve por Navidad, el cual tiene 26 likes, ojalá tuviera un poquito más de apoyo en cuanto a likes, la verdad. Aunque para hacer 115 visitas, pues en cuanto a media y demás, está bien comparado con otros vídeos, ¿no? Por ejemplo, este último que subí de la nueva teoría de Kratos, pues tiene menos apoyo. Pero bueno, en fin, vamos con lo que vamos. Kratos versus Thor, animación fan en español. Ya está subido, es más, se subió antes que este vídeo y bueno, está en privado. ¿Cuándo lo podía poner público? Pues este fin de semana. Seguramente el sábado sí veo que hay apoyo en los vídeos que vaya subiendo, ¿vale? Lo más seguro. Bien, pero tenemos una miniatura. Una miniatura la cual, gente, pues no sabría yo si colocar esta primera miniatura o colocar esta otra. Así que os lo dejo a vuestra elección, ya que sois lo que vais a ver la miniatura y vosotros sois lo que queréis, ¿no? Sabéis también lo que queréis y cuál os gusta más y yo aquí estoy dudando entre esta y esta. Esta me gusta, esta también me gusta, me gustan las dos y ambas pues me llevaron bastante tiempo. En fin, esta sería la primera miniatura y esta sería la segunda. Aquí arriba en la parte superior derecha os he dejado una etiqueta que saldrá y si le dais podréis votar si queréis esta segunda miniatura o esta primera miniatura. Lo vuelvo a decir para que nadie se confunda. Primera miniatura y segunda miniatura. Hoy no me ha dado tiempo de hacer más nada y nada, lo dicho. Espero que os haya gustado como siempre. Os recomiendo mucho ver este vídeo de Kratos vs Hulk. Es más, tengo la miniatura también por aquí. Sería esta. Este vídeo que además os lo pongo aquí en la parte superior derecha ya de paso. Que os lo recomiendo porque tiene que ver con el próximo vídeo de Kratos vs Hulk. Que ya me diréis a ver cuál gana, si esta o esta, ¿vale? Si la primera o esta segunda. Muy bien, dicho esto, no me enrollo más. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Recordad que tengo aquí un huevo de vídeos de God of War que están súper bien. Algunos mejores, otros peores, como siempre. Y nada, un saludo y hasta más ver. Adiós.